¡Suscríbete al canal! 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 Las palabras y cuatro letras siempre son aceptables. ¿Podría reconsiderar tu calificación? ¿Está bien con los puritanos que Pyrrón? Están bien con los puritanos que Pyrrón. Pyrrón, tú eres tan útil durante este momento. Pyrrón, ¿por qué te gustaría venir aquí y celebrar el día 3-16 conmigo? ¿Está bien conmigo? ¡Tame mío! ¡Tame mío conmigo 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 conmigo! Heble a color town. Red socks. I got to give me some of those red socks. Hel:"Hey, good day. Good seeing you. Thanks for joining me. Appreciate the help. You doing okay? I'm doing well off. I really appreciate you work and I appreciate you joining me here I appreciate you scoring he's a little tough on some of them that would be yes could have been a little easier but I think I know you love me I love you too but as far as we're going to take it Byron I appreciate all the depth and levels of fabric that you brought to the broadcast tonight so I would like to pose a toast to you Byron here's to you 100% pure unadulterated jackass oh I've never seen a better position byron saxton I've never seen a better position byron saxton Todavía falta La lanza de patadas en el trasero Para Maru Sácer No lo sabía, viniendo su stone cold Qué se puede esperar, pero esta vez lo disfruto Bueno Un momentito, un momentito Oye, Becky Lo hemos terminado todavía Oye, ya va para la playa Becky viene con más Ya va para la playa Yo creo que tenía Esa nemerita ya en el camión Más puniciones Más puniciones Y mira, se apoyó el pano santo para entrar Que mostrarte como tapete viejo Wow Tremendo Oye, esta pachanga crece Last time I had you in a ring You let me be so cold center Absolutely, you did No Becky, this is honest This is in celebration of 316 day Yo más nada, what? I respect the honor of 316 day Steve, of course For some Steve-wise With that being said Cheers, Becky Salud, Becky La bañó Eso es algo inolvidable Bueno, bueno, bueno Oye, dale un poquito a Byron Sí, aunque no se la tome Bañalo igual Y hay más, hay más De donde es Sabino Espero que hagamos esto cada año En el 16 de marzo Bueno, Carlos Estoy seguro que tú lo recordarás Cada marzo Porque miren, si me trae un recuerdo malo El hecho de que Stone Cold Se le suba aquí 316 Y nos enseñó el significado del día Lo borra todo A sacarle cierta señal a la gente A patear traseros A que el erupo sea como poesía Y obviamente también Puedes excederle La velocidad permitida Sí A que tú seas El jefe de tu jefe Están bañando Mira eso Están bañando Byron y otro Paralizadora Para Byron Saxon Qué risa que me da eso Gracias amigos Por acompañarnos En esta edición Súper especial De Monday Night Raw Cuídense mucho Lávense bien las manos Protéjanse Oh God Lo dice porque Ahí está él Diciéndolo